Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En el día de hoy les haré un video muy divertido y es que básicamente voy a escoger 8 canciones de mi playlist y les voy a mostrar los libros que me recuerdan a esas canciones, así que vamos a comenzar con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuttleme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hasta aquí es este video de libros más música. Espero que les haya gustado. Si les gustan los videos como este, por favor, dale me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Díganme recomendaciones de videos que quieran ver muy pronto en el canal para yo, pues, hacerlos. Así que recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, Me Goodreads, mi Instagram y mi blog. Y también diganme en los comentarios si se sienten identificados con sus canciones y esos libros que les mencioné. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Bye!